hola jones y jugoras y bienvenido un día más a mi canal darts y grachos y a este capítulo especial entre comillas de games in it bad por qué capítulo especial entre comillas porque bueno ya sabéis que hoy no ha habido directo vale porque he estado fuera no he podido hacer mucho he estado todo el día por ahí pero no quería que os quedareis sin saber dónde está la localización del tío este de las cajas vale del limbo limbo como coño se llame y bueno estoy haciendo este directo un poco tarde son las 2 de la mañana las 2 de la madrugada y os voy a mandar bueno voy a decir dónde está este tío y poco más vale y ya pues acabamos más que nada para que sepáis dónde está por si alguno está buscando lo que sea que sepáis que ese tío está en tal sitio no pues es así que vamos allá en cuantito lo grabe lo público y lo tenéis es un vídeo cortito vale simplemente porque no he hecho el directo y quería que supierais dónde está este tío ya que es de evento y si no tenéis ois por el evento lo saltáis y malo no entonces hay que saber dónde está según el evento ya hice las diarias antes y tal vale así que sólo me queda encontrar tío vamos a poner aquí el mando muy bien cojo mando rápidamente y fijaos a ver según la información que nos dan aquí dice se rumorea que se ha visto a una persona extraña cerca de la estatua de los siete del norte del yu vale dónde está este hombre bueno qué estatua es esa no pues bueno si esto el yu está aquí abajo si esto el yu cuál es la estatua de las siete del norte del yu pues obviamente ésta vale ésta es la única porque como podéis ver hay más vale más arriba que hay otra pero al norte del yu la que está más al norte cerca del yu digamos es ésta así que vamos aquí y vamos a buscar este hombre vale que está pues aquí cerca en teoría no estoy seguro pero en teoría se supone que está yo lo vi antes por aquí no sé si nos me han quitado no digo que no por aquí no por aquí cerca de que están estas aquí arriba era un acuerdo está por aquí cerca a esta mesa y arriba muy bien ahí lo tenéis a este señor a este desgraciado os vuelvo a poner el mapa vale para que sepáis aquí está y yo veis pues el tp que está justo arriba vale el de la data todos 7 está justo aquí y este señor pues está aquí ahora vamos con él es el que nos cuenta hoy soy yesterday i was telling you about that's right that's right the chisings intel the chisings of the seven greatest merchants in the who govern over everything to do with our economy so it goes without saying that their intel he's very accurate pobale storm terror has affected monstats agricultural production whilst the fatui has been getting rather imperious in lieu and in a zoom a according to confidential intel said to have come from ninguang tian chuan of the chisings herself the chisings plan to break ties with the fatui and simply let the new yu se cargue con todo el problema no digamos and when that time comes the chisings will be sure to make a pretty penny off the inflated price of everyday items es una buena estrategia para sacar pasta ah mañana nos enteraremos a ver qué pide usted hoy que necesitas hoy venga a ver creo que pide zanahorias no esto es lo que necesita eso sí zanahorias vale pues pidemos lo le damos los 10 porque tengo un montón y ya está y ahora dame la cajita a ver qué nos da la cajita de hoy chan 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 nos quedan dos que abrir la de planta y la de tierra vamos a abrir la de planta y la de tierra mañana venga pues mira que bien tres libros libros de subida de talentos y 30 protogemas está bien podría haber sido mejor sí pero bueno está bien pues ya está las protogemas siempre son 30 por lo que veo así que ya está por nada chicos he hecho la diaria quería enseñaros básicamente dónde estaba este señor para que lo sepáis vale puedo poner el mapa recordad le yo pues el tepe que está arriba ahí está el tío y poco más quería hacer este vídeo simple llanamente para que sepáis dónde está este hombre por si alguno está haciendo esto y no sabéis dónde está pues está ahí vale y poco más espero que haya molado el directo el directo directo el capítulo este especial para explicar dónde está este hombre y poco más mañana seguiremos mañana si habrá directo vale mañana domingo si habrá directo no os preocupéis y seguiremos donde le caña porque hay que chetar a clic os recuerdo que tenemos aquí hay que chetarla pase lo que pase así va muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo hasta el próximo adiós chicos